Fríos cristales En mí se clavan, brillan y cortan tu cara Dime por qué veo tu alma gris y te niegas a seguir Nunca te he dejado Siempre estaré a tu lado Solo te pido un último favor Sonríe sin dolor Cesa tu llanto Y mira a tu alrededor El miedo es una ilusión Nunca te he dejado Siempre estaré a tu lado No me has perdido Aquí yo estaré Sigue el destino Siempre te esperaré No me has perdido No me has perdido Nunca te he dejado Siempre estaré a tu lado No te castigues más Y yo ya descanso en paz No me has perdido No me has perdido Aquí yo estaré Sigue el destino Siempre te esperaré No me has perdido No me has perdido No me has perdido Aquí yo estaré Sigue el destino No me has perdido No me has perdido No me has perdido No me has perdido Siempre te esperaré Siempre te esperaré No me has perdido 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!